Es una estructura de poesía, una estructura de rima que tiene diez versos octosílabos con una rima bien particular. Y el coro que ustedes van a cantar dice así. ¡Ay, la, ay, la, ay, la! ¡Qué bonito que se sienta escucharlos cantar! Sentada en el camerino, la calma toda agitada, guitarra bien afinada para compartir mi trino. Quisiera saber quién vino y si rendija tuviera una cortinita abriera. Pa' verlos desde este lado, con el pecho alborotado, mi verso salir quisiera. Mi verso que es para ustedes, que le dan vuelo a mi canto. Este canto que no aguanto, atrapado entre paredes, tampoco solo en las redes. Yo te quiero aquí presente, pa' sentir cómo se siente tu mirada. Con la mía, pa' vivir toda la alegría de cantar junto a mi gente. ¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! ¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! ¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! ¡Qué bonito que se sienta escucharlos cantar! Y después de estar tonada, voy de vuelta al camerino, me tomo una copa de vino y agradezco a la velada. Mi alma sigue elevada y yo me quedo pensando, si es que me lo estoy soñando. Mi guitarra se encaprincha de verme con tanta dicha y entonces sigo cantando. ¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! ¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! ¡Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la! ¡Qué bonito que se siente escucharlos cantar! ¡Ai, lai, 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 lai! ¡Qué bonito que se siente escucharlos cantar! Así es que me dijeron que aquí en Argentina tú levantas una piedra y hay un guitarrista, levantas otra piedra y hay un baterista y aquí todos cantantes, súper lindo. Bueno, voy a cantarles algo de música colombiana, voy a cantarles un bambuco que ustedes seguramente van a identificar como un primo por ahí de la chacarera o del chamamé. ¿Toytico? Not yet. Pero sí, ¿Toytico viene para acá? Es una canción compuesta en este ritmo de bambuco. Pero la que les voy a cantar ahora es un bambuco de un compositor colombiano que se llamaba Efraín Orozco. Una de esas canciones para volver... ¿Hay colombianos aquí? Sí. ¡Ay, qué bonito! Bueno, una canción de aquellas para volver a la tierra donde uno creció. Esto se llama El Regreso. Un día tras la ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar, otra vez, la belleza de sus pateras, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Un día tras la ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Un poquito de papel, tengo un gran esponeta, pide, 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 carreté. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla volcando en la copa florida de la raya. Y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo en las notas de mi canta. Un día tras la ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Con los viejos amigos, la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, tengo un gran acometa, pide, 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 carreté. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla volcando en la copa florida de la raya. Y la torre del pueblo, mil campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Con las notas de mi cantar. Esta canción habla de un departamento, departamentos como provincia aquí, un departamento de Colombia que se llama Huila, de uno de los compositores más representativos de la zona andina colombiana, que se llamaba Jorge Villamil. ¡Gracias! ¡Gracias! El cerro del Pacante, está la tierra bonita, la tierra de Huila que me vio nacer. A mí me arrullaron zonas de tambores y aspira en el aire las flores del mayo. Yo aprendí en el ritmo de los salvaneros, toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur, al sur, del cerro del Pacante, está la tierra bonita. Es la tierra bonita, es la tierra bonita que me vio nacer. ¡Gracias! 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 tan especial para mí, de verdad gracias por venir y no solo porque eso es lo que uno dice cuando se sube al escenario sino que de verdad es muy bonito para mí, muy emocionante este momento, bueno voy a cantarles algunas canciones mías la canción que le da el nombre a mi álbum ya no es mi álbum más reciente a mi penúltimo álbum es Humano, es una canción muy simbólica para mí, porque representa el momento en el que por fin, después de mucho tiempo logré desendiosar a un gran amor cuando nos enamoramos tenemos esa tendencia de idolatrar al otro, de subirlo a un pedestal, de perfeccionarlo en nuestra imaginación y eso es hermoso cuando es mutuo pero cuando no es mutuo y uno necesita pasar la página es de verdad muy necesario bajarlo de ese pedestal y verlo como es bello pero con imperfecciones y muy humano un día cualquiera después de un tiempo infinito después de haberte alejado de haberte llorado y tanto haberte esperado pasé por la calle que fue nuestro paraíso y vi que aquel pavimento no es más que cemento que no iluminaba como en otros tiempos y te vi a la luz de un nuevo sol te vi y eras humano humano te vi y eras humano un día cualquiera un día cualquiera encontré las cartas que escribí que bonito que bonito cuento de hadas donde te posabas en un pedestal que yo nunca alcanzaba y te vi y te vi a la luz de un nuevo sol te vi y eras humano humano te vi y eras humano un día cualquiera cualquiera encontré las cartas que escribí y desenvolver nuestros cuentos de amores sin tiempos de mundos lejanos que ya no habitamos hoy te vi a la luz de un nuevo sol te vi y eras humano humano te vi y eras humano un nuevo sol de amores ¿Cuántas veces extrañé mi espacio y mi tiempo y mi soledad? ¿Cuántas veces anhelé que no estuvieras ahí, que me dejaras en paz? Tus mal genios, tu desorden sin remedio, tus ganas de dormir y yo con ganas. Tus mal vías, ahora como las extraño, ya no quiero esperar otra semana para volverte a besar, para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte a mí otra vez. Tu, 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 tu. ¿Cuántas veces esperé en vano que un día hicieras el café por mí? ¿Cuántas cantoletas yo te di por cosas tontas y ahora estoy lejos de ti? Mis mal niños, mi desorden sin remedio, mis ganas de dormir y tú con ganas. Tus manías, ahora como las extraño, ya no quiero esperar otra semana para volverte a besar, para volverte a sentir, para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte a besar, para volverte a sentir, para volverte a sentir, para volverte a sentir, para volverte a reír, para volverte a sentir, para volverte a sentir, para volverte a sentir. ¡Bien! Bueno, aquí los veo tan rítmicos. ¿Cómo les va haciendo...? ¿Cómo se llama así en español? Chasquiel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal su café? ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no faltas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Música Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Música Por eso, muchacho, no faltas ahora soñando el regreso. Música Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Música Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música 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 Que se acabe la poesía, porque tú eres poema, que muera la melancolía, que tú dejas, ¿dónde vas? Música Que la música se suspenda en un eterno silencio. Y la noche al fin comprenda que tú ya no vuelves más, ay, no vuelvas más, ay, no vuelvas más, ay, ay, no vuelvas más, ay. Por supuesto que puedo olvidarte, nada existe que no pueda dejar de ser. Por supuesto que puedo olvidarte, nada existe que no pueda dejar de ser. Música 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 Deja que salga la luna, Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debí el destino Que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna Y sé que no hay en el mundo No sé ustedes, damas, díganme Si una mujer se acerca y dice Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó? Yo no sé Yo voy como sacando la mano Por si pronto tiene un anillo Así Romántico eso Bueno, voy a cantar otra canción Que tiene una conexión curiosa Con Argentina Este es un bambuco antiquísimo Este es tema que fue compuesto En 1886 Yo lo aprendí hace unos años Y luego me puse por ahí Como investigar Bueno, el compositor se llamaba Alejandro Flores Y entre las muchas versiones que hay Existe una de Carlos Gardel Se llama Asómate a la ventana Y pues es muy interesante ver Cómo está el bambuco Pues digamos en su estado más puro Y luego como cada versión va cambiando Y por supuesto la de Gardel Se va un poco hacia el tango No en el ritmo Pero sí en la interpretación Y bueno, aquí les va la mía Que no tiene nada que ver con tango Y de hecho se aleja un poco Del bambuco tradicional Pero nada Es una canción que me parece Absolutamente divina Asómate a la ventana Para que mi alma no pene Para que mi alma no pene Asómate que ya viene La luz de fresca mañana La luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi ardiente amor Te confieso En los rumores de un beso Y en el vaivén De un suspiro Y en el vaivén De un suspiro Sabrás que guardo un tesoro Para ti dentro del pecho Para ti dentro del pecho Levántate de tu lecho Y sabrás cuánto te adoro Y sabrás cuánto te adoro Las calles están desiertas Las nubes varán perdidas Están las aves dormidas Y las estrellas despiertas Y las estrellas despiertas Asómate a la ventana Para que mi alma no pene Asómate que ya viene La luz de fresca mañana Asómate y si te miro Mi ardiente amor Te confieso En los rumores de un beso Y en el vaivén De un suspiro En los rumores de un beso Y en el vaivén De un suspiro Asómate a la ventana Asómate a la ventana Y en los rumores de un beso Lloran 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 los guaduales Porque También tienen alma También tienen alma Y los he visto llorando Y los he visto llorando Cuando en las tardes Los estremes El viento en los valles También los he visto llorando También los he visto llorando Que azota el viento Del paso alegre Del campesino Y todos vamos llorando O cantando Por la vida Somos como los guaduales A la vera del camino Los guaduales Son como un bambú gigante Para que se contextualicen También los he visto alegres Y entrelazados Mirarse al río Danzar alegres Este canto Que dan las miras Y las cigarras Envueltos en polvareras Que se levantan En los caminos Caminos Que azota el viento Al paso alegre Del campesino Y todos vamos llorando O cantando Por la vida Somos como los guaduales A la vera del camino Precioso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y es una canción también tradicional colombiana No dije al final No dije al final Iba manejando por esas carreteras Iba manejando por esas carreteras Curvosas y angostas De las montañas tolimenses Y pensó ¿Qué pasaría Si me voy por el abismo abajo? ¿Cómo me gustaría que me enterraran? Y entonces compuso La canción De la ensalada No se les olvide el coro Cuando me muera Yo espero que así sea mi entierro Yo espero que mi entierro No sea en el cementerio Cuando salga por la última puerta Ya por fin Cuando yo esté muerta Ya por fin Cuando yo esté muerta Que hagan un hueco En la huerta Oh, 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 oh Y encima de mí Que siembren espinaca Manzanilla Y alpaca Maíz y remolacha Cebolla Y arracacha Y lechuga Y tomate Y frijol Y aguacate Oh, 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 oh Y meses después de esta fecha En vez de llorar Recogerán cosecha Oh, 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 oh Qué bueno terminar Una larga vida En una ensalada Convertida Oh, 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 oh Y cuando se sienten En mi comedor Espero que disfruten El buen sabor Oh, 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 oh Y si quieren escribirme Un homenaje Será que serví Para el reciclaje Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Tienen una canción para niños ¿no? Tienen una canción para niños ¡Una más y no jodemos más! ¡Una más y no jodemos más! ¡Una más! Pero yo después de las tanceras te canto yo yo Sí, sí, sí El breve espacio ¡Sí, estés del espacio! ¡Sí, estés del vaso! ¿Alguna canción para él? Sí, cómo no, cómo no, cómo no, del gran Pablo Mildes. Una canción. Ay, qué lindo, Pablo. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe el día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas. Más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartirla antes que vaciar mi vida. No es perfecta. No es perfecta, mal se acerca a lo que yo. No es perfecta, mal se acerca a lo que yo. No es perfecta, mal se acerca a lo que yo. Gracias. Gracias. LONITA CONSENTIDA 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 LONITA CONSENTIDA